Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Rafael López Puerto, soy auditor certificado del IATF, que es el International Automotive Task Force. Yo les quiero contar acerca de la norma IATF 16949. Esta norma es la norma de sistema de gestión de la calidad del sector automotriz. Esta norma define los requisitos para el sistema de gestión de la calidad en las organizaciones que fabrican piezas de producción y piezas de servicio que se van a entregar a las ensambladoras de equipo original. Esta es la única norma que tiene reconocimiento en todo el mundo automotriz. El estándar IATF 16949, el cual está relacionado con la calidad y que es aplicable a todas las empresas que tengan relación con la cadena de suministros de lot de los automóviles. Cuando se trata de la producción automotriz, la calidad y la productividad es de primer nivel y la mejora continua se dirigen en requisitos imprescindibles. La IATF está creada por un grupo de nueve ensambladores y cinco asociaciones de fabricantes de automóviles en todo el mundo. Las ensambladoras son BMW, FCA US LLC, Diner AG, FCA Italia SPA, Ford Motor Company, General Motors, PS Group, Renault y Volkswagen. Y los grupos de ensambladoras son la AIAG de Estados Unidos, la FIB de Francia, Anfia de Italia, SMMT del Reino Unido y BDA de Alemania. Las empresas. Esta norma le aplica a las empresas que diseñan, desarrollan partes para producción y o materiales para producción para el sector automotriz. ¿Por qué es importante que las empresas se certifiquen en esta norma? Porque se convierte en un requisito esencial para cualquier organización que trabaje en la cadena global de suministro de fabricación de automóviles. Y muchos de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo hacen de la certificación un requisito contractual para sus proveedores. Si las organizaciones aplican correctamente esta norma, van a tener la implementación de prácticas acordadas y reconocidas internacionalmente para la gestión de la calidad en el sector automotriz, el establecimiento de un lenguaje común para tratar con clientes de negocios y proveedores de todo el mundo, el aumento de la eficiencia y la eficacia en sus procesos y la implementación de un sistema para gestionar sistemáticamente la mejora continua. Los invito a consultar nuestra plataforma virtual para mantenerse actualizado en todos los cambios referentes a nuestro producto IATF-1949.